De ansiedad, de no poder ver, no poder acomodarme por adentro, la cosa esta, quitarmela, fue un poco desesperante, pero no he estado, creo que he estado en todos los realities, en el primer Big Brother VIP, en la isla, he estado en todo, de metiche, he estado en todos. Es algo bien, bien fuerte, ¿no? O sea, significa que mi voz va a quedar ahí, ahora sí que en los ecos de la música pop, por siempre, para siempre, como la canción, pues es, es guau. Vamos a durar un programa, porque van a decir, o es menudo, o es mercurio, o es magneto, y no me puedan decir qué, ¿no? Y a lo mejor se pensó, pero realmente como que nunca llegamos a concretar, y yo veo que Charly está en un momento de su vida que él tomó la decisión de dejar magneto. Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Now? Mi nombre es Alonso Bañuelas, y hoy estamos de manteles largos, porque estamos con un cantante que ha marcado toda una generación, es el favorito de todos los hispanos en Estados Unidos y Latinoamérica, y bueno, lamentablemente se convirtió, junto con su grupo, en uno de los últimos eliminados de Quién es la Máscara. Ya no me tardo más en presentar a Alan de Magneto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, ¿cómo estás, querido? Aquí disfrutando, disfrutando de, desde afuera, el reality fantástico que es La Máscara. Exactamente, bueno, tu experiencia, ya habéis estado con Minotauro, ¿no? Pero ahora fue una experiencia diferente, ¿no? Habías mencionado, porque tú has estado en varios realities, desde una isla, desde cocina, desde Big Brother, desde... Pero definitivamente tú habías comentado que estar en Quién es la Máscara había sido la mejor experiencia. ¿Regresar esta segunda vez fue todavía mejor? Fíjate que dicen que segundas partes nunca fueron mejores, y es cierto... Ah, es cierto. No, es que sabes que ya en serio fue completamente diferente, porque obviamente cuando estás tú, cuando estaba yo en el escenario, todo el número musical me lo echaba yo, dependía de mí, la canción, el reto, la gala, ¿no? Pero acá obviamente había que organizar el espacio, que no era tan grande, entre cuatro. Y aparte con el reto físico, que era traer los carritos puestos encima, y pues eso también lo hace aún más complicado. Y sí, fue un reto logístico, porque la verdad era de que no me vaya yo a tropezar con uno, ahora sí que como carrito chocón, pero salir volando hacia el público. Y en el primer show me pasó que se me bajó la malla que está entre el casco y mi cara, y me tapó completamente la visibilidad. Entonces también estaba el sudor, estaba eso, entonces me la venté con los ojos cerrados, y pues fue así como que durísimo, que de repente sí me entró medio ataque y esas de ansiedad, de no poder ver, no poder acomodarme por adentro, la cosa esta, quitarmela, fue un poco desesperante, pero al final del día se logró, se lograron grandes momentos, se lograron momentos muy buenos, cantando canciones que jamás me imaginé que me iba a subir a cantar, como la gasolina, y que me divertí muchísimo. Yo creo que eso es lo rico de la máscara, más allá del cotorreo con la gente o con el panel, eso es muy divertido, pero para mí es el hecho de que no puedas verdaderamente reconocer al artista detrás de la máscara, porque está cantando un género, una canción, o haciendo un acento, o haciendo una voz diferente, a lo que la gente está acostumbrada a escuchar, ¿no? Oye, y eso te iba a comentar, porque tú hiciste ese acento colombiano, y luego aparte, ya ves que uno decía, ese es ragazzi, y luego no, ese es menudo, o sea, hicieron bastante ahí para confundir a la gente, eso también se te ocurrió a ti, lo del acento, me imagino, ¿no? Lo del acento sí, se me ocurrió desde el principio, y dije, oye, voy a hacer, ya sé, ¿de dónde voy a hacer? Oye, voy a hacer de otro lado, ya no quiero ser mexicano, mínimo mientras dure esto, pues, pero voy a ser un berraco con todo le voy a dar. Entonces ya nos empezamos a reír, y te digo, para mí lo importante era como, dije, si voy a regresar, voy a regresar a divertirme, ¿no? A pasarla bien, a que la gente también se divierta y se destantee el panel, y creo que lo logramos bastante bien, nada más que, bueno, llega un momento en el que ciertas cosas, obviamente, si estamos bien sincronizados a la hora de hacer ciertas coreografías, ciertas cosas, la voz, pues, obviamente, Yuri, pues, imagínate el oído que no tiene, ¿no? Pero me gustó muchísimo que al momento de salir, pues, el hecho de que Carlos me comentara eso, ¿no? Que, pues, él era, había escuchado mucho el disco de Azul, recordar tu trabajo como solista, recordar tu trabajo como cantante, se me hace de una persona con una gran humildad, y fue un regalo muy lindo, todos los shows, pero nuestra despedida, yo creo que, pues, ha sido de las más emotivas, ¿no? Fue muy, muy emotiva. Oye, te me estás adelantando porque justo te iba a preguntar acerca de eso que dijo Carlos, o sea, del disco de Azul, que para él, bueno, y Marti Gareda también lo dijo, ¿no? Que ella quería saltar porque era fan del grupo. Entonces, realmente, eso que dijo Carlos, este, de ese disco, que fue tu disco como solista, ¿no? ¿Qué representa? Porque yo imagino que ese disco también para ti representa mucho, ¿no? Fue esa época en la que decidiste en comenzar de cero después del éxito de Magneto. ¿Qué representa que se haya recordado ese disco, no? Muchísimo. Representa muchísimo porque representa un trabajo que no nada más es mío, sino fue un trabajo de muchísimos artistas, artistas invitados, un guitarrista de la talla de Otmar Lieber, que grabó solos para alguna de las canciones, el trabajar con todo el equipo de Casey Porter en aquel entonces, el empezar mi carrera escribiendo letras al lado de Shane García, de gente, de gente tan, tan talentosa en aquel entonces, pues, fue un momento bastante importante en mi carrera. Y yo creo que, de repente, a lo mejor, el no tener los alcances, no sé por qué razón, porque a lo mejor público en ese entonces estaba también atravesando una transición, a lo mejor esperaban otro vuelavuela, qué sé yo. Son cosas que nunca vamos a saber, pero que el hecho de que eso es parte de mi historia, parte de la discografía de mi vida, y el hecho de que un artista tan importante como Carlos lo recuerde, y junto con muchos fans que conocen mis dos discos, mis dos álbums como solista, pues, también es un pequeño homenaje, ¿no?, a todo este trabajo, y obviamente a mi carrera como cantante, y en ese caso, pues, también como quizás también en parte músico, porque participé en muchas cosas que nunca había hecho antes en mi vida. Entonces, y seguir vigente, seguir en el gusto del público, como bien dijiste, bueno, he estado, creo que he estado en todos los realities, en el primer Big Brother VIP, en la isla, he estado en todo, de metiche, he estado en todos. Entonces, el continuar ahí, pues, la verdad es que sigue siendo un regalazo, ¿no? Pero yo creo que el peor, bueno, ahí lo mencionaste en algún momento, ¿no?, que el de la isla fue el más complicado, pero al final saliste adelante, porque, este, te estás desesperando. Pero, pero, cuéntame también acerca de, de, que ese, esto, me imagino que siempre te lo han de preguntar, pero, cada vez me imagino que vas cambiando un poco esa percepción, pero el marcar generaciones, así como lo dijo Marti Gareda, el que, el, porque digo, independientemente de lo que hagas después, tú ya te dejaste güey en el mundo musical, ¿no?, junto con los magnetos, pero, ¿qué se siente que te vas a morir y que te van a seguir recordando? Increíble, ¿sabes qué? Bueno, yo creo que con el pasar de los años empiezas a pensar en ese tipo de cosas, o sea, ese aspecto de la vida, y justo ahora, ¿no?, ya con, con, con mi mujer, ¿no?, con, con mis hijas, y veo, pues, ves a niñas de otra generación que les gustan tus canciones, que las escuchan, que no tendrían por qué, ¿no?, compartir el gusto por esa música, y dices, guau, o sea, es la buena música, traspasa toda esa frontera, esas fronteras, y el hecho de pensar en poder trascender, por ejemplo, en algún momento hacer una versión nueva de Vuela Vuela, por ponerte un ejemplo, y, y que eso trascienda tu vida, cronolog, tu tiempo en este planeta, como dices, no lo había visto así, pero es, es algo bien, bien fuerte, ¿no?, o sea, significa que mi voz va a quedar ahí, ahora sí que, en, en los ecos de la música pop, por siempre, para siempre, como la canción, pues es, es guau, jajaja, ahora sí que es como dejar tu huella ahí marcada, y, pues es un regalo, que la verdad, es, eso te da la música, y eso te da el público, y, pues, y la verdad, tú, en, en este caso, que, que haces hincapié en este tipo de detalles, pues, se agradece. Cuando tú, cuando tú iniciaste en Magneto, que, que fue, este, ellos ya tenían cuatro, cuatro discos, más o menos, cuando, cuando tú comenzaste con ellos, ¿fue difícil integrarte? Porque, de alguna forma, en algunas entrevistas, elías decía, bueno, a nosotros nos impusieron, este, dijeron, tenemos que meter a Alan, y nos, pero, ¿fue difícil integrarte al principio? ¿Cómo fue? Mira, lo que pasa es que yo, en ese entonces, como lo, no, no, no recuerdo exactamente qué contó elías, pero, sí, en efecto, no es de que haya sido una imposición, pero, fue, sacaron a un, a un integrante, un integrante salió y dijeron, bueno, pero este viene, pues, trae, ahora sí que trae todo el paquete, ¿no? Y, sobre todo, que, sí, fue una presión en ese momento, te soy muy sincero, fue, fue difícil, porque, además, yo, en esa época, estaba muy clavado estudiando guitarra, y guitarra eléctrica, entonces, yo, como que tenía mucho más la idea de, de hacer un grupo musical, que tocáramos los instrumentos, no en un grupo coreográfico, y fue una sorpresa, fue como de, pues, órale, póngase las pilas de a bailar, me pusieron, de hecho, de apodo Robocop, de ahí salió mi apodo de Robocop, porque bailabas y todo, a la fecha, ¿no? Es como que yo siento que soy más cantante que bailarín, obviamente, pero, lo disfruto mucho, también disfruto el sangoloteo y el brincoteo, muy padre, la verdad, creo que siempre hemos dado una buena cara, y hemos hecho un buen trabajo ante el público, dándolo, dándolo mejor de nosotros, pero, sí, en ese, en ese momento, quizás, fue un poco difícil, pero, cuando llegaron las canciones, y entré al estudio, la verdad, es que, era sentir más confianza, y más confianza detrás del micrófono, hasta que, el tiempo y, y el público, pues, me dieron el regalo de, de poder convertir, ese, ese integrante de Magneto, tímido, en la voz de Magneto, entonces, al final del día, yo, yo le doy muchísimas gracias a, mis compañeros, a Magneto, y al público, de haberme dado la oportunidad, de haber vivido eso, también, porque, también, propuso una, una transformación, en mi vida, bastante importante, ¿no? Oye, y, bueno, abuela, que, que en un principio, ya ves que decían, pero, tenían ciertas dudas, los, algunos integrantes, y tú, cuando la escuchaste, decías, esta canción, está medio extraña, pero, por los agudos, por toda la, 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 la complejidad, ¿no?, que tenía la canción, pero, ya después, tú, cuando la estabas grabando, sentiste, dijiste, ah, esta canción, es la que nos va a llevar al éxito, o, o, que, en ese tiempo, ¿qué pensabas, cuando la grabaste? Pues, en ese tiempo, lo que pensaba, la verdad, nunca me imaginé que fuera a funcionar tanto, y, de hecho, porque, Alberto Esteban, es el productor, eh, de todo, de la mayoría, de nuestros discos, que tuvieron muchísimo éxito en Magneto, era el compositor, nuestro compositor de cabecera, me dijo, a ver, o sea, esta es una canción muy compleja, porque es, está hecha, está construida, la línea melódica, para ser tocada por un instrumento, entonces, obviamente, vas a tener que ser muy preciso, entonces, yo entré, de entrada, con esa premisa, entré al estudio, asustado, la verdad, yo dije, puta, o sea, ¿contra qué me voy a enfrentar, no?, en, en el estudio, después de haber, de haber grabado dos baladas, la puerta del colegio, y para siempre, dije, a ver, ¿qué es esto?, y, en efecto, sí fue completamente otra, otra, otra cosa, te estoy sincero, en ese momento, salí con la, la sensación de, de qué cosa tan extraña acabo de grabar, qué irá a pasar con esto, no lo sé, no sé siquiera si quedó bien, ¿no?, eh, dije, pero bueno, y la verdad, salí, salí bastante, o sea, salí cansado, yo creo que soy una persona que me considero que tengo, eh, habilidad, sobre todo dentro del estudio, es de las cosas que más disfruto, de las que más me gustan, y a pesar de lo que me gusta el estudio, sí salí, salí cansado, o sea, sí fue una sesión pesada, ¿no?, o sea, no fue una sesión mortal, pero fue una sesión pesada, y sí salí con muchas dudas, dije, esto suena, suena muy raro mi voz, pero venga, ¿no?, es verdad, sí que, el director artístico sabrá, yo tengo 20 años, ¿qué puedo opinar a mi edad, no?, podré tener la voz y el talento, pero al final del día, no tengo la visión que un, que un AIR puede tener, ¿no?, entonces, y ve lo que pasó. No, un, una, un exitazo, ¿no?, pero actualmente, ¿cuál es, cuál es la canción que nunca dejará de, de aburrirte?, que significa más, o sea, las, desde Cambiando el Destino, desde Vuela, Vuela, Para Siempre, La Puerta del Colegio, o sea, ¿hay alguna en específico que hasta la fecha siga siendo tu favorita? Yo creo que la canción que más me disfruto, no, no que más me disfruto, es que todas las disfruto, pero, por, por la, quizás por la forma también en que está construida, es malherido, que además, fue una canción escrita por Mónica Naranjo, pues que su rango vocal es enorme, está escrita para cantar en notas muy graves, y recorrer más de dos octavas para subir a los agudos, entonces, fue otro reto también, ¿no? De repente, a lo mejor, a los veintitantos, a lo mejor no tiene los graves que puedo tener ahorita, pero, pero igual, entonces, me gusta mucho, porque empieza muy abajo y termina muy arriba, entonces, y además es una canción dramática, teatral, por qué me engañaste, por qué me hiciste daño, ¿no? Es muy dramera, muy dramera, muy dramática y muy intensa, como tu compadre aquí presente, ¿verdad? Yo creo que por eso me identifico con ella. A la ña casi tenemos que terminar, pero, ¿por qué no estuvo Elías en los carritos choconos? ¿Sabes qué pasa? Que en ese momento, como que dijeron, él es muy representativo de Magneto por echar relajo, si salimos los cinco, vamos a durar un programa, porque van a decir, o es Menudo, o es Mercurio, o es Magneto, y no me pueden decir que no, ¿no? Y luego en las coreografías, y luego la personalidad de Elías es muy, perdón por la palabra, pues muy desmadrosa, ¿no? Él es muy desmadroso, entonces, a lo mejor, su tipo de humor y de chistes y de cosas que iba a decir ahí en el panel y con Omarcito, obviamente, yo creo que hubiera sido más fácil descubrirlo, ¿no? Entonces, pues tomamos la decisión, vamos a hacerlo nosotros, venga, ¿no? Y obviamente, pues yo creo que tengo esa habilidad de poder hacer otros acentos, a lo mejor intentar hacer otras voces, otros colores de voz, y entonces dijimos, pues vamos a intentarle así y a ver qué pasa, ¿no? Elías obviamente lo intentó y siempre nos apoyó, nos dijo, hermanos, denle con todo, ojalá que lleguen hasta la final, ¿no? Oye, ya casi tenemos que terminar, pero ¿habrá algún momento en el que Charlie se une a ustedes o ya definitivamente Charlie ya no...? Pues fíjate que hace poco nos juntamos en Monterrey porque él tenía junto con otra persona un chavo muy, bastante, bastante experto en cuestión de marketing, dijo, a ver, vamos a hacer un análisis, vamos a ver si podemos hacer esto, vamos a ver qué podemos hacer para el año que entra, y a lo mejor se pensó, pero realmente como que nunca llegamos a concretar, y yo veo que Charlie está en un momento de su vida que él tomó la decisión de dejar Magneto, fue una decisión muy buena para su vida, y en este momento con todo y que de repente vamos a Monterrey y le decimos, oye, vas a venir, sí, ¿qué onda este? ¿Te subes? Y no, 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 yo siempre desde abajo, yo abajo con ustedes, cotorreando, ya sabes. Entonces, pues la verdad es que no, nunca se ha dado... Él está en otro canal, él vive para su familia, él es empresario, le va súper bien, es muy exitoso en Monterrey, ahora sí que desde siempre así lo conocemos, nos hemos involucrado en los negocios de la familia de alguna u otra manera, es un tipo muy inteligente, tiene un corazón enorme, es muy estructurado, y yo creo que ahorita él ya no... ya no se ve siquiera él arriba de un escenario, entonces también es muy respetable, ¿no? y siempre va a ser nuestro hermano y siempre vamos a ser seis, ¿no? Entonces, pero la verdad es que las últimas batallas que hemos librado durísimas, pues las hemos librado nosotros cinco y creo que así como comenzó, así tiene que terminar, ¿no? Muy bien, oye, y te da risa los memes que salen en Nautica Pop Tour, porque tú siempre lo has dicho, lo tuyo, a ver, que te pongan a cantar ahí si aguantas todo lo que quieras, pero te da risa de los memes, de que si bailas o no bailas y... Ay, mira, si se pone uno de nena con los memes, pues el internet no perdona, o sea, a mí me da risa, yo la neta me mato de risa, me hace muy divertido, en la mañana me pongo mi celular, me pongo a ver todos los memes, todos los videos, soy como todas las personas que nos ponemos a ver videos en Instagram, en TikTok, me hago mi café y me mato de la risa de todas las cosas que... O sea, yo creo que están pasando cosas tan difíciles y tan canijas en este mundo, tan horribles, que de repente uno ve que hace muchos años no se veía, que ya ponerse, ofenderse o clavarse por bromas en internet se me hace de muy poco criterio, se me hace algo de muy poco valor, digo, te soy sincero, se me hace muy chistoso que ahora la gente, mucho de la gente, van a los conciertos solo a grabar o a ver en qué la riegas, o no sé, agarrar ese momento en el que te caes o haces algo, se me hace muy particular, porque a mí me gusta ir a los conciertos a disfrutar al artista, yo ni saco el celular, a mí me gusta ver la producción, el audio, cómo está cantando, qué está transmitiendo el artista que vas a ver, como que no se me ocurre ir a ver en qué momento lo voy a agarrar para hacer un meme, pero aún así respeto la manera de ver la gente, las redes sociales, yo la verdad no he platicado miles de veces, hubo, hay un video que estoy empapado en sudor, que me grabaron aquí en Mérida, que estaba yo, estábamos aquí en Mérida, cuarenta y tantos grados a la sombra, y llevábamos ya cuatro horas de show, entonces a la cuarta hora de show, si de repente te da un golpe de calor y te sientes madreado, pues obviamente le vas a bajar, hay veces que hasta sientes que te, yo he habido conciertos que estoy tan agotado, que siento que las luces se me van y bajas, tomas un poquito de oxígeno, no, había conciertos en Bolivia con Magneto y Mercurio, que sentías el golpe, y además, pues hay que entender que también somos, somos este, pues ya gente, ya estamos cuarenta cincuentones, entonces pues no, no, no es lo mismo un concierto de una hora, a las nueve, nueve de la noche, que un concierto que acaba a las tres de la mañana, y llevas tres, cuatro horas arriba del escenario, entonces, pues yo creo que es parte de todo, yo a mí me divierte, la verdad es que esas cosas no las hacemos, para ofender a nadie, ni si nos da un bajón en algún momento, además, ahí donde estábamos, el que sacaron a María, creo que también, estábamos ahí en un palenque, pues el palenque es un ruedo así súper chiquitito, y luego, yo, hacías así los brazos, y dije, le voy a meter un, un madrazo a, a Maya en la, en la cabeza, o sea, no sé, como que estás así, te adaptas al, al espacio, y son un montón de factores, no, pues si de repente te agarran en un momento que estás, destanteado, o estás cansado, lo que sea, pues somos humanos, o sea, no somos máquinas, tampoco, si la gente, la gente lo toma y se ríe, si la gente lo toma para sacar, sea cual sea la emoción que sea, pues bueno, digo, lo siento por la gente que saca sus emociones negativas a través de internet, porque, pues ellos son los que lo sufren, ellos son los que, los que juzgan, o los que están con esa emoción negativa adentro, yo no, la verdad, yo lo veo y yo me río, yo me mato de risa de mí mismo, de ciertas cosas que han sacado, este, les encanto yo para que siempre, siempre me están molestando a mí en redes, pero pues si les puedo dar algo de valor de entretenimiento, con tanta noticia tan, tan pinche que vemos todos los días, tan triste, pues si puedo agregar algo de valor de entretenimiento, y la gente se puede pasar un buen rato adelante, además, yo nunca dudo de mi capacidad, yo soy un cantante, y a mí ponme a cantar la canción que tú quieras, que yo disfrute, y te la voy a cantar, como si fuera mi última interpretación, entonces, este, yo soy un profesional, soy un cantante profesional, y si de repente en algunas cositas, ahí hay, hay errores, pues hay que tomarlos como lo que son, ¿no? Ya ves, otros compañeros artistas también, que si los agarran acá, que si, ese alistado inconveniente, que si se caen, que si, pues es la vida, la vida es caerte, levantarte, sacudirte, reírte, que se te olvide la letra, que se te olvide, somos humanos, no somos máquinas, ¿no? Yo quisiera ver en la vida, de, de todas las personas, si, si existe un ser humano, que jamás tenga un error, que sea 100% perfecto, ¿no? Y pues la verdad es que nosotros tenemos un, un trabajo muy, muy hermoso, muy bendecido, pero también es, también es difícil, porque, pues también estás expuesto, en carne viva, al público, expones tus emociones, a veces, puedes estar atravesando un momento difícil, ¿no? A mí me ha tocado salir al escenario, a lo mejor con algún pariente mío, enfermo en el hospital, y, y a lo mejor mi mujer estar sufriendo, con ese pariente, con ese familiar, y, 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 estás con muchísima angustia, de saber si esa persona estará bien, o no está, cómo estará cuando bajes del concierto, y aún así, tienes que respirar profundo, y, y, the show must go on, entonces, es un trabajo, bien jodido, a lo mejor la gente dice, es que, si se la pasan en la vacación, viajando, no, nuestro concierto acaba a las 2, 3 de la mañana, y al otro día, tenemos otro igual, y tenemos que viajar, quizás a las 5 de la mañana, entonces, no es, no es una vida tan fácil, ¿no? Entonces, este, por ese lado, pues digo nada más, compartirte, ¿no? A través de, esta entrevista que, que la vida del artista, no es, no es como la gente se imagina, pero, lo otro, lo de internet, es muy divertido, jajaja, grandes memes, jajaja, grandes memes, muy bien Alan, pues, muchísimas gracias, algo más, un mensaje para la gente de Estados Unidos, de Atlanta, que te sigue, y que como lo dije, te, te admira durante todos estos años, nos vemos en febrero, no digo nada más, con 90's Pop Tour, nos vemos en febrero, y este, y nada, los quiero mucho, toda la gente, no hay, de verdad, es que el público de esta, en general, en Atlanta, en todo Estados Unidos, los paisanos, siempre se portan increíble, con Magneto, con nosotros, son increíbles, acabamos de estar en Las Vegas, y se juntó en el lobby, ahí del Planet Hollywood, la gente se, se juntó conmigo, bueno, con todos, pero, me sentí como, en las mejores épocas de Magneto, toda la gente, compartiendo su euforia, su cariño, su extrañar, esos momentos tan mágicos, tal, lo único que queda decir, es muchas gracias, y pues, ojalá que tengamos todavía pila, para seguirles dando, canciones, y momentos bonitos, claro que sí, muchísimas gracias Alan, un abrazo, y un gustazo platicar contigo, gracias hermano, igualmente, besos a la gente, a la banda mexicana, gracias, un abrazo, un abrazo, un abrazo, ¡Gracias!